Hola, soy Nathalie Merino y soy paciente de OrtoCenter y en esta ocasión les voy a contar mi historia. Yo me di cuenta de OrtoCenter por mi odontóloga, ella me recomendó la clínica. La verdad tenía un problema con mi dentadura, no me gustaba sonreír. No me gustaba tomarme muchas fotos porque me sentía bastante incómoda con mi sonrisa y quería cambiarlo, entonces acudí a OrtoCenter. Inicé mi tratamiento de ortodoncia y me colocaron brackets y al cabo de unos meses empecé a notar los cambios, bien diferentes de como los tenía antes. Y también les enseñaba a mi familia, les decía el cambio que había tenido. Y la verdad que a pesar de que fue doloroso al inicio y durante el tratamiento, valía la pena porque se notaban los cambios y mucho más ahora porque ya no los tengo. Entonces, la verdad que todo el dolor y lo que pasé valió la pena. Días después de mi remoción de brackets, la verdad que me siento muy aliviada, me siento feliz y muy satisfecha por los resultados que he obtenido a lo largo de este proceso. Agradezco al doctor Douglas Escobar y a su staff de OrtoCenter por todos los servicios brindados, por la amabilidad en cada cita, por todo, por transformar mi sonrisa y ayudarme a sonreír libremente y obtener un cambio muy importante en mi vida que es sonreír más tranquila y ya con la sonrisa bonita. Creamos super sonrisas.